¿Era él? Sí. Disculpame. Quería saber el sexo del bebé después que ni siquiera apareció. ¿Cómo que no apareció? Hola. Hola, José. José. Mirá, mejor te dejo, ¿sabés? Sí. Así charlas con ella. Bueno. Suerte, cualquier cosa avisándole. Te agradezco mucho. ¿Te necesitas algo? Me avisás. Sí, muchas gracias. Chao. ¿Ya se sabe el sexo del bebé? ¿Querés saberlo? No. ¿Vos no quisiste ir con tu novio? Bueno, con que lo sepan ustedes es suficiente. Pero, José. Me voy a casa. ¡José! Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Tomás? Sí, Tomás. No, Tomás lo mandé a hacer unos trámites. Tiene para todo el día. Bueno, ¿me podés dar la carpeta de mi inventario, por favor, que me la quiero llevar a casa? ¿Me nota algo raro? Diferente. Bueno. Gracias, ¿eh? Señora. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Sí, ¿qué pasa? Pasa que me rompí todo el día laburando y arreglando en el local y usted nada, no registró nada. Yo me pregunto, ¿qué es para usted? Tomarse el trabajo en serio. Pensé que había cosas más importantes. No se dio cuenta de nada, no vio nada, nada. Bueno, está bien, disculpame, no me di cuenta. Está todo muy lindo, perdóname. Lo que pasa es que tengo muchos problemas últimamente. Bueno, pero no es la única, se lo aseguro. Bueno, está bien. Señora, me pone muy mal ver a una mujer llorar. Fue algo que yo le dije. No, 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 no sos vos, soy yo que hago todo mal, Juan Plonante. No, 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 perdóname a usted. Usted hace todo bien. En serio, no tiene por qué darse cuenta de las floreras y de los jarrones. En serio, Lelio. LeINEE Darling, I'm killed I'm in a puddle on the floor Waiting for you to return Oh, what a thrill Fascinations galore How you tease, how you leave me to burn It's so deadly, my dear The power of having you live Until I die ¿Qué hace? Me quiere robar la cartilla No, señora, yo estoy... ¿Qué pasó? No, no, nada, estoy caminando Salí a pasear por... Yo ya sé, ya sé dónde fuiste Me dijo Juan que fuiste a hacer unos trámites Ah, sí, le dijo Juan, claro Si querés, tomate un rato de descanso Porque hace mucho calor, ¿sabés? Está bien, gracias Chao Chao Gracias por el descanso ¿Te gusta? No te amargues Las mujeres de esta familia sabemos sobrevivir Y si nosotras pudimos hacerlo sin una mamá Ella lo va a poder hacer sin un papá Ay, mi amor Estoy muy contenta de que seas una nena Ay, José, te quiero mucho Brisa puede tener un mal padre Pero va a tener una tía bárbara Lo que no tiene es nada rosa, ¿no? Brisa, un hombre con alas Brisa, pues de madrugada Brisa, con un bolsito tibio Brisa, un pedacito de alma Ah, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué nos está pasando, mi querido Tomás? No te estarás volviendo medio rarito, ¿no? ¿Cómo me voy a volver rarito? Es encima de Fioso, sonríe ¡Ay! 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 ¡Escuchá! Deben ser Violeta que nos está llamando para la reunión general Dale No, pero ¿qué quiere mi hermana ahora? Bueno, vamos a ver Dale, dale I get knocked down But I get up again You're never gonna keep me down I get knocked down But I get up again You're never gonna keep me down I get knocked down But I get up again You're never gonna keep me down I get knocked down But I get up again You're never gonna keep me down I get knocked down You're never gonna keep me down ¡Bien! 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 ¿I quieren algo más me llaman? Bueno, gracias Gracias. Digo yo, las reuniones siempre las tienen que hacer acá. Tenemos que pelear hasta el final por el moreno. Así se habla. Sí, hablar es muy fácil, pero hace falta ideas. Yo tengo una idea. Bueno, dale, hablá. ¿Por qué no comés unos sándwiches y me muero de hambre? ¿Por qué no comés y vos cerrás la boca, eh? Chicos, esto no es una fiesta. No podemos bajar los brazos justo ahora. Bueno, pero mientras pongan otro boliche a mí me da igual, ¿o no? El boliche que van a poner es una porquería. Además, Morena es parte de nuestra identidad. A mí me gusta lo que van a poner. Chicos, yo sé lo que tenemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a parar arriba de las mesas en medio de la calle otra vez? No. El tipo de la barcaza me dijo que tenía que hacer algo útil. Bueno, y yo tengo una idea. ¿Qué idea? Vamos a hacerle la competencia. Vamos a hacer un boliche enfrente con la onda del Morena para sacarle toda la clientela. Te volviste loca. Mirá, no sé, pero a mí no me convence mucho la idea. Esa hermana está re loca. A ver si me escuchan de rotita. Yo tengo todo planeado. ¿Qué es eso? Bien. Estos son los planos del nuevo Morena. Hace falta todos, sillas, mesas. A ver, pasá el dibujito. Vamos a ver. ¿Qué les parece? No sé. Vamos a gastar un poquito de plata, pero bueno, después la podemos recuperar. Sí, pero no. Pero va a costar un poquito, eh. Demasiado. Bueno, chicos. Yo no los reuní para ver si están de acuerdo o no. Los reuní para salvar el Morena. Empezó la guerra. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces acá? Eh, no, estaba paseando, nada más. Es propiedad privada. No, perdóname, me... me estaba yendo, en realidad. Yo a vos no te conozco de algún lado No No, porque tu cara me parece conocida Ya te dije que no, ¿te podés ir? Hola Hola, perdoname No me pidas perdón, tonto No, lo que pasa es que tendría que estar trabajando y bueno, estaba tocándolo Bueno, ya que no vas a tocar, ¿por qué no pones un poco de música? ¿Música? Sí Bueno Subí un poquito más ¿Sabes lo que pasa es que tu mamá no quiere? ¿Sabes lo que pasa es que mi mamá cada día está más loca? Bueno, no digas eso, no es tan así Tu mamá está mal, está un poco bajoneada Debe ser porque nos vamos ¿Cómo? Sí, sí, nos vamos a Punta del Este, por eso venía a despedirme, ¿sabes? Pero no, no puede ser Bueno, tampoco te pongas así Yo, yo, acá te voy a dejar mi teléfono de Punta, ¿sabes? Cualquier cosa, si vas para allá, llamame Tomá Chao Qué cara, Juan, ¿qué pasa? No, 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 se pudrió todo, Sofía se va a Punta Bueno, mejor, esto va a volver a ser lo que era o no No, no, toma Juan, ¿a dónde vas? Le tengo que decir todo lo que siento ahora antes de que se vaya Sofía, permiso Juan, pasa Gracias Nada, pasa, pasa, pasa Que no puedo vivir sin usted Y que, bueno, que la amo, sí, la amo Y ya está, y se lo tenía que decir antes de que se vaya a Punta del Este Ya está, lo dije Pero, Juan, yo no me voy a Punta del Este Nada nos puede pasar Todas las bicis y los barcos La ternura indefinida y esas ganas de volar Nada nos puede pasar Compartimos la esperanza Que inventamos día a día Son esas pequeñas cosas Esa luz la que nos guía Nunca estás sola Somos el rejudo Es el remolino Es el buscarrío